Dos campeones se enfrentan en un combate para determinar la supremacía en el peso Mini Mosca. De Puerto Rico, Iván Calderón, y Tito, un auténtico maestro en el ring. La nueva estrella en ascenso de México, Giovanni Segura. Causando dolor y destrucción, técnica contra fuerza. Calderón Segura, la unificación. Por el título mundial Mini Mosca, sábado 28 de agosto en vivo por Pay Per View. Para ordenar, contacte a su proveedor de Pay Per View.